Los mantenimientos parciales o rutinarios se realizan de manera semestral y corresponden a actividades de tipo preventivo en áreas mecánicas y eléctricas para el reacondicionamiento, sustitución o reemplazo de componentes o partes usadas e identificación de fallas no evidentes. En ISAGEM básicamente tenemos tres tipos de mantenimiento, la intervención parcial que se hace más o menos cada seis meses, el mantenimiento general que se hace más o menos cada dos años y un mantenimiento mayor que se debe hacer más o menos cada diez años, que ya es más invasivo el mantenimiento que se le hace. Durante el mes de marzo se realizaron mantenimientos parciales en las tres unidades de generación en la central hidroeléctrica Sogamoso. En estos momentos en la unidad 1 de Sogamoso estamos realizando una intervención parcial, el grupo mecánico en la parte del generador lo que hace es verificación de estado de la estructura, verificación de niveles de aceite en los cojinetes superior, inferior y de turbina. Ahorita estábamos viendo que ellos estaban adicionando un poco de aceite al cojinete inferior porque vieron que el nivel estaba un poco bajo. Después de adicionar el aceite lo que hacen es filtrar el aceite, hacerle una limpieza. Los mantenimientos generales para una mayor intervención de las unidades de generación se realizan cada dos años y se programaron para mediados de 2018. Así, con buenas prácticas de operación, mantenimientos, modernización y abastecimiento, centrados en la confiabilidad, en ISAGEN garantizamos la preservación y el óptimo uso de nuestras centrales de generación. ¡Gracias!